Buenos días, yo soy María Laura, profesora de formulación de proyectos y de séptimo año y bueno, estamos comentándote un poco el encuentro que asistieron los chicos de jóvenes cooperativistas. Bueno, en realidad este encuentro se trataba de que todas las instituciones que tienen cooperativas funcionando o tienen idea de formar una cooperativa, asistieran para ver cómo se trabaja conjuntamente con toda esta era digital que hace que puedan acceder a otros mercados, que se maneje inclusive la publicidad de una manera diferente. Vos me comentabas que usaban mucho el tema de redes sociales. Sí, en el encuentro yo lo que me pareció muy importante que al haber tantos jóvenes, porque eran en realidad jóvenes y un profesor que los acompañaba, desde un primer momento usaban todo lo que era redes sociales para poder captar la atención de ellos y para que ellos tomaran conciencia de la llegada que tiene la red social y cómo ellos podían incluirla en sus trabajos y en sus cooperativas. Bien, bueno, la invitación llega por medio del Ministerio y de los jóvenes cooperativistas. Es una federación, ya que hay varios colegios que ya tienen la cooperativa conformada. Y acá, desde el Centro Educativo, ¿quiénes fueron los representantes? O sea, ¿quiénes participaron de este encuentro? Bueno, dentro de la cooperativa, digamos, están incluyendo los de quinto, sexto y séptimo y se eligió, digamos, por ser los chicos del último año, Martín Maldonado, Leonardo Hidalgo y de sexto a Joel Miranda. ¿Y en el marco de qué asignatura se los acompañó a los jóvenes? Bueno, ellos en séptimo año, que ya es parte de la tecnicatura, tienen formulación de proyectos. Entonces, tratamos siempre de que ellos puedan tomar un poco contacto con el área laboral. Y en este caso, como ellos tienen una cooperativa y forman parte, nos parecía importante que pudieran asistir porque también se difundió un curso de jóvenes cooperativistas. Entonces, también queríamos ver de qué manera ellos podían acceder a eso. ¿Es la primera vez que participan en una instancia del estilo? Sí, sí, es el primer encuentro que se hace. Bueno, tuvimos la posibilidad de ir.